Hoy te voy a hablar de una de las partes de la web más importantes, pero a la que se le presta menos atención de lo que se debería. Te estoy hablando del formulario de contacto. En el vídeo de hoy te voy a hablar de una herramienta que te permitirá crear formularios de contacto que te ayuden a vender mejor. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuando hiciste tu página web dedicaste mucho tiempo a planificar cómo sería el formulario de contacto o simplemente creaste un formulario de contacto con los campos necesarios? La respuesta normal es la segunda opción. Es decir, nos hemos solo preocupado de tener un espacio de contacto y para ello hemos creado este formulario con los campos típicos de nombre, teléfono, email y aquellos que puedan ser de interés para tu negocio. Pero déjame decirte que esto es un grave error, ya que el formulario de contacto piensa que es la puerta que acabará por poner en contacto a tu potencial cliente contigo. Por lo tanto, dependiendo de cómo lo tengas configurado y la percepción que a él le des, conseguirás más o menos clientes. ¿Es importante o no? De lo que estoy hablando es de crear un formulario de contacto que sea visualmente muy atractivo y que sea capaz de actualizarse o captar cierta información y que además a tiempo real mejore la experiencia del usuario que lo está completando y además que nos permita hacer una valoración inicial de ese contacto para saber la prioridad que tiene. ¿Suena complicado? No lo es. Déjame mostrarte un ejemplo real. Mira, justamente te estoy mostrando la página web de nuestra agencia, marketingsurfers.com, porque realmente es uno de los ejemplos que te quiero mostrar de cómo lo hemos implementado. Si te das cuenta, nada más entrar a la página web, la llamada a la acción es obtener una consultoría. Tenemos aquí, como podéis ver en la parte superior derecha, un formulario, una pestaña contacto resaltada. Pero este es un formulario muy especial. Fijaos que lo que regalamos es esta consultoría. Y este formulario es un formulario dinámico. ¿Qué quiero decir con todo ello? Dinámico y que capta datos. A tiempo real va cogiendo información en función de lo que el usuario va escribiendo aquí. Fijaos que esto nos permite los primeros datos del usuario, es decir, no poner muchos campos de golpe para que el usuario no le llame la atención, sino que como veis aquí arriba lo dividimos en tres fases. A continuación digo, oye, cuéntanos sobre tu proyecto. Y aquí el usuario ya va poniendo distintas cosas y calificándose un presupuesto. Esto lo que nos permite es cuando recibimos el contacto validarlo sobre qué tipo de cliente es y tratarlo con cierto grado de prioridad o no. Otra cosa interesante de este formulario es que imaginaos que lo que he hecho ahora, el usuario empieza a escribir sus datos, pero aquí se arrepiente y dice, nada, no quiero seguir y cierra. Automáticamente los datos se quedan guardados y nosotros recibimos esa información diciéndonos que es un usuario que no ha acabado el proceso, como si fuese un carrito de compra de una tienda online, pero en este caso es dentro del formulario. Y con eso nos permite, bueno, pues nos en contacto con el cliente, oye, qué ha pasado, no has podido, has tenido algún problema, y recuperar posibles clientes que de otra manera nunca hubiésemos llegado a conseguir. Detrás de la creación de este formulario que te he comentado, hay un fuerte trabajo de programación, ¿no?, de todo el equipo, ya que va conectado, además, con un CRM y un sistema de automatización de marketing que utilizamos. Pero es posible que necesites algo más simple para empezar, ¿no?, algo no tan complejo, por lo que ahora quiero enseñarte una herramienta que te va a permitir crear formularios dinámicos y mucho más efectivos que el típico formulario. Vamos a ella. Bueno, pues ya estamos en la herramienta, se llama typeform.com, te dejo en la descripción del vídeo el enlace, y es una herramienta que tiene una opción gratuita y opciones de pago. Realmente, al final, si lo vas a utilizar es mejor la opción de pago, porque si no, la opción gratuita, como estás viendo aquí, pues está muy limitado en funcionalidades, pero la opción de pago, pues bueno, tenemos costes, pues de manera ilimitada, pues unos 30 dólares al mes, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a entrar en la herramienta y vamos a ver cómo funciona. Fijaos que aquí tienen además algunos ejemplos que podéis ver de funcionamiento que han hecho con ellos. Hoy me voy a centrar en la parte de formulario de contacto. Fijaos este formulario de contacto, qué distinto es a los que estamos acostumbrados, ¿no? En este caso, bueno, tú puedes programar todo, pero dices, oye, ¿quieres contactarme, decirme algo? Sí, lo necesito. Y, oye, ¿cuál es tu nombre? Fijaos, pues digo, vale, Juan. Ah, ¿cuál es la mejor dirección para ti? Bueno, voy a poner una dirección cualquiera, tal. Oye, ¿cuál es, sobre qué me quieres hablar? Oye, pues quiero darte feedback. Ah, pues dime tu mensaje. Y le digo, ok, y enviar. Fijaos, qué diferente. Esto nos permite que ciertas preguntas, ciertos campos cambien a tiempo real, como os decía, en función del usuario que haya contestado en la pregunta anterior. Y luego derivar ese contacto a un departamento, una persona u otra, o con cierto grado de prioridad, ¿no? Nos permite dar un llamado, bueno, como hacemos el Quality Score con los leads, ¿no? Es decir, ir puntuando y saber cuál puede ser más interesante. Bien, pero estamos ya dentro de la herramienta. Fijaos, este es mi espacio de trabajo. Ahora la tenemos totalmente vacía y decimos, bueno, pues queremos, esta es la versión gratuita, ¿eh? La que os estoy mostrando. Creemos crear uno nuevo y puedes comenzar uno desde el principio o utilizar alguna plantilla que haya ya creado y que te sea más cómodo. Bueno, pues vamos a utilizar la plantilla. Y tenemos una serie de galerías con distintos objetivos. Pues formulario de contacto, satisfacción, tema de eventos, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en el formulario de contacto. Por lo tanto, vamos a ver qué opciones tenemos de formularios de contacto. Bien, y aquí podemos ver justamente el ejemplo que acabamos de ver. Vamos a usar este template porque nos gusta, ¿no? Imaginaos que nos parece interesante. Recuerdo que la versión gratuita tiene bastantes limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, os quiero enseñar la funcionalidad básica de todo esto. Y fijaos, aquí tenemos la manera de configurar todo esto. Donde, bueno, utilizamos esta plantilla. Pero aquí podemos ir haciendo todo. Vamos a ver, esto es como una especie de tutorial. Oye, ¿tienes alguna pregunta? Dímelo. Bien, y como veis aquí a la derecha, se va actualizando, ¿no? En este caso, tenemos esta parte que es esta imagen, ¿no? Pero la podemos añadir o podemos quitarla y poner otra imagen. Imaginaos el logo de la empresa, lo que queréis. Oye, bueno, pues primero, ¿cuál es tu nombre? ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre? ¿Vale? Y podemos ir haciendo todo. Oye, ¿y cuál? ¿Y qué está sucediendo aquí, no? Vamos a ir haciendo toda esta secuencia, ¿vale? No lo voy a hacer ahora todo porque quería mostraros el funcionamiento. Y luego ya que vosotros investiguéis. Aquí podemos ir creando los distintos bloques que veis. Entonces, pantalla de agradecimiento, fijaos que es un sistema drop and drop. Es decir, cojo y arrastro, ¿vale? En este caso, esta es la versión de pago, la que nos exige. Pero fijaos todas las opciones que hay. Un sí, un no, una imagen, un email, un rating, opinión. Es decir, fijaos todas las opciones que podemos ir añadiendo en este formulario de contacto para, si necesitamos ciertos campos, hacer que el usuario tenga la percepción de que es menos, ¿no? Y no soltar, a lo mejor, ocho o diez campos de golpe, sino hacerlo de una manera progresiva, ¿no? Aquí tenemos distintas configuraciones para los bloques. Aquí tendríamos temas de diseño, ¿no? A la hora de, oye, pues bueno, qué colores quieres utilizar para adaptarlo. En esta parte tenemos saltos, ¿no? Es decir, oye, quieres establecer lógicas, algún tipo de lógica y hacer que tu formulario sea más interesante. Entonces, bueno, pues en función de ciertas interacciones del usuario va a realizar unas acciones u otras. Una parte también muy importante de esta herramienta es que permite, por si tienes dudas, integraciones con herramientas, por ejemplo, de email marketing, como puede ser MailChimp o tiene también sistemas con Zapier, ¿no? Por lo que automáticamente todos los contactos se te guardarían en tu herramienta, en este caso MailChimp, si la estuvieses utilizando. Y luego tendríamos una zona de resultados, ahora mismo no hay nada, donde veríamos absolutamente todas las respuestas que ha sucedido y todo lo que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, es algo muy, muy interesante, ¿no? Es un sistema que al final es totalmente diferente, al usuario le va a generar una mejor experiencia de usuario, por lo tanto podemos aumentar el ratio de personas que llega a ese formulario y nos responde, porque al final ese es uno de los objetivos que buscamos en nuestra página web. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag formulario contacto. ¿Crees que este tipo de formularios te ayudarán a mejorar las conversiones? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortaré mi curso de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente alguno de mis libros, hazlo desde el enlace a mi blog que te dejo en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal!